Música Desde 1957, Amchef Salud África, fundada en Kenia por los doctores Michael Wood, Tom Reyes y Archibald McIndow, trabaja para proporcionar atención sanitaria y quirúrgica de calidad a las poblaciones más desatendidas de África. Presentación Amchef Salud África Los programas se desarrollan en una treintena de países, en los que en sus más de 60 años de existencia han atendido a más de 110 millones de personas, en su mayoría mujeres y niños. Sus acciones se centran fundamentalmente en «infancia». En África, uno de cada nueve niños muere antes de cumplir los cinco años. La zona con mayor mortalidad en menores de cinco años sigue siendo el África subsahariana, donde uno de cada trece niños muere antes de cumplir cinco años. Dato de la OMS de septiembre de 2018, los riesgos durante el embarazo o el parto, así como las complicaciones posteriores, que en las regiones desarrolladas no supondrían más que un contratiempo, en las zonas más desfavorecidas de África pueden suponer un fatal desenlace. Esta situación, sumada a la carencia de enfermeras y matronas cualificadas pueden marcar de por vida a las mujeres de las comunidades en las que se trabaja. La iniciativa «Stand Up for African Mothers» se centra en la formación de matronas mediante becas universitarias para que atiendan a las madres con el objetivo de reducir al máximo la mortalidad producida por causas evitables. La infancia y la mujer Una de sus principales áreas de actuación mutilación genital femenina, MGF, alineados con el objetivo de la ONU para acabar con esta práctica antes del año 2030, AMSEF Salud África promueve alternativas culturales que eviten la mutilación genital femenina al tiempo que sensibiliza sobre lo dañina que es esta práctica, que además causa graves complicaciones médicas, hemorragias, infecciones, dolor extremo, complicaciones durante el parto, llegando incluso a la muerte. SIDA y ETS Las investigaciones realizadas en colaboración con las comunidades en las que actúan, SEF Salud África han permitido establecer programas de educación sexual, entregas de tratamientos retrovirales y procedimientos eficaces para la reducción de transmisiones de VIH y ETS, repercutiendo en una mejor calidad de vida de los colectivos más desfavorecidos. Además, las acciones se acompañan con sensibilización y educación sobre salud sexual y reproductiva. 17 fotos Los estudios de salud de cada país y la OMS se realizan programas de formación de personal sanitario en la gestión de casos de malaria, mejora de los procedimientos de diagnóstico y test rápidos de paludismo. Formación, AMIU, AMS, SEF International University, es un centro de estudios superiores especializado en formación sanitaria con el objetivo de aumentar el personal sanitario en los países donde trabaja. Centro de referencia en materia investigadora y académico-sanitaria, tiene previsto un sistema de becas para hacer la educación sanitaria accesible a todas las comunidades del África subsahariana. La formación sanitaria es fundamental. AMS, SEF, Salud África, Flying Doctors, el programa específico de AMS, SEF, para llevar los servicios médicos a zonas de difícil acceso mediante un servicio de ambulancias aéreas. Además, se da formación sanitaria a los habitantes de esas zonas para que puedan atender a los pacientes en el futuro. Gestión de residuos El alto crecimiento demográfico de África hace necesaria una correcta gestión de los residuos generados con el objetivo de evitar la propagación de enfermedades producida por unas condiciones ambientales insalubres. La estrecha colaboración con las comunidades locales y la integración de mujeres y jóvenes vulnerables en la ejecución de los proyectos no solamente mejora las condiciones higiénicas de estas comunidades sino que promueve el empoderamiento femenino y la inclusión social. Desde el español y mediante nuestra suscripción solidaria apoyamos todas estas iniciativas donando esta Navidad el 50% de las cuotas de todas las suscripciones anuales realizadas entre los días 21 de diciembre de 2018 y el 2 de enero de 2019. Tú ganas en calidad informativa a ellos ganan en calidad de vida suscríbete ahora más información sobre Amchef salud África. Am.